Hoy domingo Doñapure se levantó bien tempranito por su olla de menudo porque a ella le encanta demasiado que hasta se comió dos platos y se andaba empanchando A mí casi no me gusta el menudo, sí me como mi platito pero hasta ahí tal vez no me guste porque dicen que yo huelo menudo Y que me dice el Jero, acompáñame por mis cosas donde fui a adornar este fin de semana porque la Mari no me quiere acompañar porque se está arreglando, se está pintando como payaso Así que ya no nos quedó de otra, fuimos yo y Doñapure a acompañar al Jero Y como ven a Doñapure que no se bajó del carro, no nos quiso ayudar porque supuestamente estaba siendo demasiado solo Y yo le dije, bájate para que acarres un poquito de color Y ya ven que voy a regresar a ser el jardinero Humberto, pues esto indica también que me tengo que robar las plantas Aquí esta señora tenía demasiadas plantas así que me robé un cachito Que me dice, mi mamá tapa ahí donde te las robaste para que no se den cuenta Y le digo, no se van a dar cuenta, tienen bien hartas iguales Aclarando, no me robé una planta entera, solo le quité un cachito para yo reproducirla Las doñitas de la jardinería me van a comprender porque ya saben cómo somos Pues yo ya andaba en el modo de que todo me quería traer Le dije, mi mamá traite ese bote para ponerlo de basura y no quiso Y yo queriendo ir a lavar al arroyo y el único arroyo de mi pueblo está más seco que mis nalgas No hay nadita de agua, a ver, es que ahorita está bien seco porque no es tiempo de lluvias Esperemos que cuando empiece a llover se llene de agua Pasamos por el salón terreno donde fueron los 15 años y boda de mi hermano ¿Quién se acuerda del baile de la boda? ¿Quién? Pues hablando de agua, el día de hoy se me hizo porque ya tenía como dos semanas que no me bañaba Ya huelea puro subacujundillo de todo ya Ya ven que les dije que no iba a salir el domingo Yo pensaba, yo tenía pensado recoger toda la cocina que se me iba a meter el espíritu de la doñita Y la limpieza iba a dejar reluciente toda la casa Pues al último quedaron con mi prima de hacer unas gorditas de picadillo Por eso me apuraron a que me bañara bien rápido No me dejaron ni que me quitara el olor a menudo bien Y aparte ya era bien tarde, quedamos con mi prima a las 3 y nosotros a las 5 apenas íbamos en el camino Y luego se nos hizo más tarde porque aquí alguien se quería ir a la derecha del padre y chocó Mientras estábamos esperando que quitaran el carro chocado El accidente me dieron una quesadilla, me la regalaron porque me dieron cara de hambre Estaba muy buena, ¿eh? Después de 5 horas de retraso llegamos al convivio Ya saben cómo son los mexicanos, más la familia de Bustamante que llegamos bien tarde siempre Y aparte como buen mexicano siempre dejamos todo a la mera hora Pues ya saben cómo es mi familia, cómo nos organizamos aquí Que a ti te toca traer el picadillo, a ti la deshebrada, a ti las tortillas, a ti las gorditas, a ti el queso, la salsa Así se organizan aquí, pero qué creen a Doña Puri Le tocó traer el picadillo y mis hermanos no le dijeron, ella ni sabía Así que a la última hora lo andaban haciendo Pero aquí no se complica la vida Rápidamente se pusieron a hacer el picadillo con unas papas que ya estaban ahí cocidas Mi prima se puso como rápido y furiosa a hacer todos los tacos Porque ella ya le andaba del hambre Y aparte dice que estando en la cocina nada se le complica Pero hoy no estamos en la cocina, hoy estamos aquí de picnic al aire libre Pues no dice que el Jeroz que le encanta la cocina así que también lo pusieron a cocinar Bueno más bien me dijo grábame aquí haciendo las gorditas porque ya me estoy quedando para vestir santos A ver si encuentro a alguien aquí que se quiera casar conmigo dice Le dije pues ahora pues prepárame tres gorditas bien preparadas de deshebrada A mí la neta andaba de mal tragado porque nada más me comí un platito de menudo y la quesadilla que me regalaron Así que me atasqué tres gorditas bien preparadas Estas se llaman gorditas y van doradas en aceite y van rellenas de picadillo de deshebrada a lo que tú prefieras Le echas un poquito de lechuga, un poquito de crema, un poquito de queso y la salsa que más prefieras Estas salsas estaban bien picosas a lo mejor mi prima las hizo bien enojadas A mí el Jera me echó salsa de la verde pero estas gorditas, estos tacos dorados quedan más buenas con una salsa roja que mi prima hizo que es base de jitomate creo Tan buena que estaba la salsa picosita y de todo pero tan buena que estaba Nos la trajimos, le dijimos nos la regalas porque nosotros la queremos, nos la llevamos a la casa pues Ya el Jeroz que le dio el mal del puerco y se echó ahí en el suelo y no se fijó donde se acostó Que se puso en un hormiguero y ya se le andaban metiendo las hormigas en el fundillo Que sacaron la yegua porque se nos hizo noche, la sacaron para darle de comer pero que la Mari se quiso subir porque andaba bien vaquera, bien potuda pero parecía la India María en su burro mejor Que querían terminar bien miados y todos vomitados así que se pusieron a hacer unas micheladas Ya ven que íbamos a ir a las albercas este domingo pues dejamos a mi prima con su tanga bien preparada y no fuimos Es que no pudimos ir este fin de semana a ver si para el que viene o para el otro que viene a ver que día podemos ir porque ya hace falta una remojadita y hace falta que nos pongamos ahí como marranas en chiquero Como gordas en tobogán ya me vio ahí el Beto 05 con su tanga bien puesta Les digo que andaba de maltragado, andaba de hambriento así que después me comí otros 4 tacos de picadillo y me dio el mal del jabalí y me quedé ahí echado en el hormiguero Después se me van a meter las hormigas hasta por el fundillo todo enronchado Si ya es tiempo de calor y todo pero en la nochecita como estábamos al aire libre en los árboles ya empezaba el frío así que nos hicimos un cafecito de olla para pasarla más mejor Después nos fuimos porque Doña Pure se le hizo tarde ya ni siquiera va a alcanzar a ponerse un istamal, se me hace que ni siquiera va a vender porque ya no encontró maíz Y al día siguiente el Jera se quedó con las ganas de enchiladas porque ayer no hicieron así que él se puso a hacer sus enchiladas Pero no hombre ya ven que no le puse aluminio a la estufa y él manchándomela Y a mí como se me durmió el gallo mi hermana se levantó más temprano que yo así que ella estaba limpiando el refrigerador Ya ven que ahorita no le puse aluminio a la estufa y luego si nos pasamos de marranos y la dejamos bien sucia ya está un poquito muy grosita así que le di una media limpiadita Una lambidita ahí por donde vea la sugra nada más Ahora quien se le metió el espíritu de la limpieza fue a mi hermana Muchos dicen que ella no me ayuda porque no la grabo pero ella lava el baño y ella barra y trapea porque ya saben que a mí no me gusta barrer ni menos trapear porque yo siento que nunca avanzo Así que luego nos vamos ahí turneando porque luego ella limpia luego así el único que no hace nada es el Jeroz aquí en secreto Ya en la tarde le dije a mi mamá acompáñame por mi colchón ahorita que no trabajaste porque si doña Puri no vendió tortillas hoy lunes mañana martes va a ver como le espera con la vendimia Doña Puri andaba bien aguitadilla porque no le gusta dejar de vender menos los lunes que dice que es el mero día de la venta Pero también ella ayer si estaba buena la parranda la plática que no quería venirse También gente tuvimos que venir a pagar el internet porque nos lo cortaron porque no lo habíamos pagado así que doña Puri se fue a pagar el internet mientras yo me vine a ver los colchones con el Jeroz y no sé cómo los estaba probando Miren yo le dije búscame un colchón baratito y que esté bien comodito pero yo no sé cómo los estaba probando él quería hacer tabla rítmica arriba del colchón Y como verían al Soy Beto 05 en una cuatrimoto de estas todo terreno por todo su rancho ahí echándoles polvo en toda la cara para que se den sus buenos pases Pues yo y el Jeroz andábamos como calzón de piruja de ya para acá no encontrábamos el colchón y esta doñita nos regaló una nieve siempre que nos ve nos regaló una nieve así que vénganle a comprar Más ahorita que teníamos el hocico bien seco hasta parecía que alguien nos había espantado Bueno la que me regala la nieve es porque nunca se las quiero pagar por eso me la regala porque me hago el güey Nada no es cierto ya después nos vinimos a Electra a ver si encontrábamos un colchón acá más mejor así que encontré aquí uno bien barato así que me lo llevo este no perdí la oportunidad Es que ya me hace falta para dormir bien porque ya estoy todo jorobado porque no duermo bien y aquí yo el Jera bien mamones que queríamos utilizar el elevador Pero nos estábamos cagando de risa porque este elevador nada más tiene un piso en este Electra Aquí yo diciéndole al Jera no Jera esta no es mi primera vez yo ya me había subido uno una vez que fui a un hotel bien lujoso y de todo y le hace el Jera pues yo también ya me había subido uno de estos y yo le dije La señora nos dijo váyanse allá al estazonamiento y ahorita le vamos a sacar el colchón pero yo y el Jera andábamos perdidos porque no sabíamos por dónde nos iban a sacar el colchón Ahora sí gente el Beto bien feliz con su colchón nuevo ahora sí se va a ir a su cuarto a descansar a tener su propio cuarto ya voy a arreglar mi cuarto otra vez porque ya está todo tirado gente Y lastimosamente vamos a tener que tirar el colchón la famosa reliquia donde todos mis hermanos se miaron y que mi hermana vio el barquillo que me regalaron de nieve así que se fue a comprar la de ella porque andaba de maltragada y se le antojó y se fue a comprar un vasote de fresa Y ahí vamos rumbo a la casa bien enfadados porque ya saben que no estamos acostumbrados a salir por eso nos enfadamos cada vez que salimos Le dije al Jero ayúdame a meter el colchón pero que no podía y nos andábamos partiendo la mauser Pues hoy no hubo doñita de la limpieza pero bueno espero les haya gustado el video adiós se vayan ¡Suscríbete al canal!